Todo el mundo va y va bien, como los chiquillos ven Nunca puse yo también, pero bailando yo también Cuando en los sueños vi, nada puedo hacer Un gran amor se lleva, oh sí señora, bien nunca bien Un gran amor se lleva, sí señora, bien nunca bien Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 ¿qué es tu amor? Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 ¿qué es tu amor? Dame, 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 dame Tu gran amor señora, sí señora bien mujer Dame, 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 dame tu amor Dame, dame, dame ese tu amor Dame, 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 dame tu amor Dame, dame, dame ese tu amor Gracias por ver el video.